En este sector que vemos en imágenes de la Escuela La Bonita aquí en Pérez Celedón, se pretende levantar un gimnasio que sirva para que los estudiantes practiquen educación física y realizar otras actividades en ese centro educativo. Es por eso que están organizando una actividad para este sábado 29 de julio en la Plaza de Deportes de La Bonita. El sábado estamos organizando una feria de la salud conjunto con un campeonato de fútbol. La idea es poder recaudar fondos para el proyecto que tenemos de construir un salón multiusos que es demasiado urgente en nuestra institución. Este día van a haber ventas de deliciosas comidas. Los padres se han organizado para poder tener a la venta buena alimentación para todos los que quieran llegar. Según datos que se manejan, la obra tendría un costo que supera los 12 millones de colones. Esta actividad es con el fin de recaudar fondos para el gimnasio que queremos comenzar a construir para los chicos de acá de la escuela. Y sí, la actividad se va a realizar en la Plaza de Deportes del barrio de aquí, de la comunidad de La Bonita. Y van a haber, como ella dijo, equipos de fútbol, también junto con una feria de la salud, donde van a haber comidas distintas, variadas. Entonces, ahí, bueno, invitamos, ¿verdad?, como dice Doña Ligia, a toda la comunidad que pueda asistir a disfrutar de los partidos y también de estas comidas y de esta feria de la salud y así mismo de ahí poder colaborar con este proyecto que tenemos. Esta feria de salud y deportiva arranca desde las 7 de la mañana este sábado 29 de julio.